Siempre es bueno tener una semana larga para, bueno, para también descansar un poco después de lo muy ajustado que fue toda la apertura. Y bueno, también para tomar conciencia de lo importante que es el intermedio este, ¿no? Estos mirando Progreso, hablamos del rival. Sí, creo que Progreso tiene muy buen entrenador. Bueno, Marcelo sé cómo vive el fútbol, es amigo hasta de la infancia. Y como dije el otro día, es un entrenador bicho que conoce también muy bien lo que es Peñarol y que después está acostumbrado a jugar en una Sassi que, bueno, la otra vez lo demostró. Yo creo que Peñarol convirtió el gol por un error de ellos y bueno, después obvio que el partido Peñarol tuvo chances de poder haber hecho algún gol más, pero sabemos que ningún partido es igual a otro y que nos vamos a enfrentar contra un gran rival y con un entrenador que nos conoce muy bien también.